¡Bien! que pasa lo que pasa esta vez Hace tiempo estoy viviendo del revés Recuerdo de las noches en las que nos iba bien ¿Por qué no lo arreglamos como solíamos hacer? En tu casa o mi casa En mi cama o en tu cama Y si pasa pues que pase lo que pase esta vez Ella es como un ángel cuando ríe se le forma un halo Le mira a los ojos y me leen la mano Sabes que no importa nada del pasado Tú sigues pensando en mí O solo idealizas cuando estuve ahí Sé que siempre nos pasa, parece la NASA Tú no eres de esta dimensión Cuando me miro se le forma un halo Disipa el veneno Disipa el veneno Ella es como un ángel cuando ríe se le forma un halo Le mira a los ojos y me leen la mano Sabes que no importa nada del pasado Tú sigues pensando en mí O solo idealizas cuando estuve ahí Sé que siempre nos pasa, parece la NASA Tú no eres de esta dimensión Voy a creerte tanto, estoy pa' to'o los días Me muestro pura mar y pura santería Yo sé que esta creerda es una fantasía Cuando me dispara con tanta puntería No se le compara el brillo y su mirada No se le compara el brillo y su mirada Todo el ángel como una espada Toda la pasada 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 Sabes que no importa nada del pasado Tú sigue pensando en mí No se me idealiza como estudiaría Sé que siempre no pasa desde la NASA Tú no eras de esta dimensión Y sí, te voy conmigo Ella conoce cuando ríes, se deforma un halo Me mira los ojos y mete la mano Sabes que no importa nada del pasado Tú sigue pensando en mí No se me idealiza como estudiaría Siempre, siempre, no pasa Eternaza, y fuera de esta dimensión Sí, es muy duro Sí, es muy duro Sí, es muy duro Y sí, fue muy duro Y también viento hoy Pero sí, tenemos un equipo fuerte Y los chicos hicieron un buen trabajo Así que sí, todo estaba bajo control Sí, bueno, al final El año pasado llegó también Un día parecido llegó la fuga Teníamos con los del equipo que había que entrar sí o sí Aunque luego tuvieramos la baza de cortina en el sprint de pelotón, ¿no? Pero sí Y bueno, me ha sentido entrar Y en los últimos 40, 50 kilómetros Pega mucho viento de cara Entonces no se podía jugar de otra forma Más que aquí en última subida Tenía confianza en mí Sé que tengo buenos minutos Menos dos, tres minutos Menos dos, tres minutos Entonces, bueno Había que entrar primero en la curva En la primera de las cuatro lanzadas Y he entrado Y así he llegado a meta Gracias 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 Gracias